¿Cuánto viene Oscar una palabra de Dios? Quiero hablar de un papá que tuvo dos hijos en la Biblia. Todos conocemos la historia del hijo pródigo, pero poco se habla del hijo que se quedó en la casa. La historia del hijo pródigo la sabemos de memoria, pero poco sabemos del hijo que se quedó en la casa. Porque un papá tiene dos hijos. Si uno se da cuenta, es un papá que no ha tenido muy buena suerte con los hijos. Uno se le fue y el otro no estaba bien, no actuaba bien. Y así te pasa a ti y me pasa a mí con nuestros hijos. Uno quisiera que todos nuestros hijos fueran buenísimo, extraordinario. Pero de repente tenemos hijos que se van de la casa y que los que se quedan hubiera preferido que se fueran. Porque realmente amargan la vida peleando, luchando. Vivimos en una sociedad de libertinaje. Todos queremos vivir una vida de libertad, de querer hacer lo que uno quiere. Por eso la importancia de la iglesia, porque tú y yo aquí venimos a alabar a un Dios todopoderoso. Que tiene principios, que tiene cosas morales, que tiene cosas que nos va enseñando a tener una vida plena. A tener una vida feliz, a tener una vida llena de gozo. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero Él dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nuestros hijos, las redes de nuestros hijos, en el colegio, en la política, en diferentes ámbitos de la sociedad, donde muchas veces se mueven nuestros jóvenes, realmente llegan a nuestra casa, donde tú y yo somos cristianos. Y cuál debe ser la actitud que tú y yo debemos tomar con aquel que se va de la casa y con aquel que se queda en la casa. Porque aquí hay dos realidades. El que se va y el que se queda. Entonces quiero mostrarle, a través de la Escritura, cómo debemos actuar con los que se van y con los que se quedan. Y la Biblia lo enseña claramente. Y está la historia del hijo pródigo. Quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Lucas, capítulo número 15, versículo número 11. También dijo, y leo la palabra en nombre del Señor, también dijo, un hombre tenía dos hijos, diga conmigo dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor. El menor, el que está pidiendo los bienes, no es el mayor, es el menor. El menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Cuántos creen que en la casa hacemos bienes, fuera lo perdemos todo? O no le gustó lo que dije, o no reaccionaron. ¿Cuántos creen que en la casa del Padre hacemos bienes? Fuera de la casa, ¿lo perdemos todo? Así dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, dice la Escritura, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos. Coma, pero nadie le daba. Diga conmigo, nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan? Diga conmigo, en la casa hay abundancia de pan. ¿Cuántos lo creen que en la casa hay abundancia de pan? ¿Verdad? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi Padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno, se ha llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose, vino su Padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Papá, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tú, tu hijo. Porque de repente los cauros dicen, pequé contra Dios, pero también pecó contra el papá. Y a veces solo le piden perdón a Dios. Pero el sufrimiento del papá, el sufrimiento de la mamá, ¿Me estoy yendo en la ola? ¿O está bien tú? Entonces la Biblia dice, me levantaré, iré a mi Padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno, se ha llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose. Eso ya lo dije, ¿verdad? Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno, se ha llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. Quiero que vea cuál es la reacción cuando vuelve un hijo a casa. Sacad el mejor, ¿cuánto dice conmigo? El mejor vestido. Y vestirle. Número dos, Poner un anillo en su mano. Oro blanco. Poner un anillo en su mano. Este viene desde afuera, volviendo a la casa. Calzar, calzado en sus pies. Y aquí está lo terrible. Y traer el becerro gordo, matarlo, comamos, y hagamos una fiesta. Imagínese, ¿cuál es la reacción del padre con aquel que se fue de la casa? Primero, el padre le entrega todo. El padre no es un obstáculo. No se ponga a pelear con los hijos. El papá le dijo, ¿te quiere ir? ¿Está bien? ¿Quieres mis bienes? Ahí están. O sea, le facilitó. A veces tú y yo, cuando nuestros hijos tienen problemas con nosotros, decimos, nos ponemos en la puerta sobre mi calabre. El papá no lo hizo así. Hay cosas que nuestros hijos tienen que aprenderlas afuera. Y eso le va a traer dolor, le va a traer sufrimiento. Pero, ¿quién no se ha equivocado en la vida? Yo me fui de la casa tres veces. Nadie me buscó. Parece que quería que no volviera a la casa. Una boca menos que alimentar. ¿Verdad, Jessica? A mí nadie me buscó. ¿Te viste? Ahora le estoy... No. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Que el padre no es un obstáculo para su hijo. No empezó a pelear con él. Porque cuando los cabros ya toman una decisión, es más fácil echar una muralla abajo que tratar de convencerlos. Ellos ya lo pensaron. Pero aquí lo grave de todo esto es que es el menor, no es el mayor, es el menor. Y el menor le dice, dame todos los bienes. La lógica es que los bienes se entregan cuando muere el papá, pero él los quiere en vida. El papá legalmente tenía todo para decirle que no. Tenía todo legalmente para decirle, espera que muera primero, después te doy los bienes. Pero el papá le facilitó, le entregó los bienes. Y la Biblia dice que el muchacho se fue lejos de la ciudad. Él no se fue cerca de la casa, él no quería saber nada con la casa del padre. Se fue con recursos, se fue con los bienes. Dice que habiéndolo recogido todo, se marchó a una ciudad lejos. Hay cosas que tú no puedes hacer y es una impotencia cuando se dan los cabros. Porque no podía hacerlo entrar en sí. Se van y se van y aprendamos de la Biblia que el padre lo dejó ir. Yo imagino que lo vio cuando se iba. que te vaya bien. No, no creo que le haya ido así, ¿no es cierto? Si pasáis hambre, vuelve. No, yo tampoco creo que le dijo así. El problema es que este muchacho con todos los bienes vivió perdidamente. Porque fuera de la casa se vive sin límites. Fuera de la casa no hay reglas. Fuera de la casa hacemos lo que nosotros queremos. Por eso queremos salir de las reglas. Queremos salir, no queremos obedecer. Queremos irnos porque yo quiero hacer lo que yo quiero. No quiero que nadie me controle. No quiero que me controle en el horario. No quiero que me controle quién son mis amigos. No quiero que me controle en el celular. Cada una semana estoy cambiando la clave de mi celular. No. Todo el mundo sabe la clave de mi celular. Hasta la... Mis nietos saben. Entonces, Dios nos da una enseñanza atrás de esta palabra que hay cosas que los cabros solo le aprenden afuera. En el dolor. Uno quisiera evitárselo. Uno quisiera que no sufra. Pero el cabro quiere hacer lo que él quiere. Pero yo le digo a usted, todos fuimos terneros. Dígame que usted no quiso hacer siempre lo mismo. Yo me acuerdo cuando yo era joven me fui tres veces sin bienes, sin ni una cuestión. Mi papá era pobre entonces no teníamos nada solo para comer, vestirnos. Y aquí es donde yo veo a Dios. Por eso, en el hijo que se va de la casa, Dios se mete en el asunto. Porque él se fue lejos. ¿Y cuántos creen que la tierra está llena de la gloria de Dios? Y dice que a la región, mire el ojito, todo sale mal cuando tú te vas de la casa del Padre. Porque la región que escogió vino hambre. Vivió perdidamente. se gastó todo el dinero con los amigos. Tuvo malas juntas. Y cuando los amigos lo vieron que perdió todo su dinero, todo lo dejaron. La Biblia dice que nadie le daba, nadie le daba. Y Dios usa muchas veces la necesidad para que tú y yo recapacitemos. Por eso la importancia de la abundancia. cuando Dios te bendice. Saber administrar bien. Porque Dios usa la necesidad para poder para que tú y yo recapacitemos. Para que tú y yo volvamos en sí. Porque cuando Dios nos bendice, cuando tenemos a manos llenas, muchas veces no sabemos valorar lo que Dios nos ha dado. Y el hijo se fue y la Biblia dice que buscó pega. y aquí es donde veo a Dios metido en el asunto que era la región donde había más hambre y el único trabajo que le dieron fue de apacentar los cerdos. Él era judío. Para un judío alimentar cerdo era el trabajo más difícil para él. Porque el cerdo para un judío es un animal inmundo y él tenía que alimentarlo y a él nadie le daba. Y cuando él estaba en esa condición la escritura dice que volviendo en sí ¿qué es lo que dice? Vamos a la palabra. ¿Cuándo están recibiendo esta palabra? Volviendo en sí dijo ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Si usted se da cuenta él no recapacita diciendo mi mamá está sufriendo mi papá está sufriendo él dice en la casa de mi padre los jornaleros los trabajadores los que trabajan en la casa no tienen necesidad de nada hay abundancia y yo aquí perezco de hambre y él dice me levantaré ¿cuántos creen que a los verdaderos hijos de Dios se levantan solos? A veces estamos acostumbrados que nos vayan a buscar a la casa a veces formamos grupo para ir a visitar a los hogares y está bien pero los verdaderos hijos de Dios se levantan solos las realidades lo que pasa a su alrededor saben que Dios es soberano saben que Dios es bueno saben que Dios tiene el control y luchar contra Dios no es un buen negocio entonces él dice me levantaré e iré a mi padre y le diré padre pecado contra el cielo y contra ti que es lo que hace el padre y aquí vea la reacción del padre el padre no lo miró de lejos y dijo ajá así te quería ver hambriento con hambre con necesidad no la Biblia dice que el padre cuando lo vio corrió la iniciativa vino del padre el padre corrió a donde estaba a su hijo y dice que lo abrazó y lo besó no haber tenido muy buen olor pero lo abrazó no le importó el olor no le importó la ropa venía a pata pelada ¿sabes lo que es pata pelada? sin zapato venía y el papá ¿qué es lo que hace rápidamente? no, no le dice cuéntame mi historia él lo primero que da la orden primera orden vestirlo ponerle zapato ponerle anillo en su dedo el anillo simboliza la autoridad le devuelve toda la autoridad el hijo venía mal con grandes necesidades pero el Dios maravilloso el Dios glorioso el Dios que es rico en misericordia corrió hacia él lo abrazó lo besó y dio todas estas orden vestirlo elija elija la mejor ropa el mejor anillo los mejores zapatos y busquen el becerro gordo hagamos una hagamos una fiesta imagínense hagamos una fiesta a lo mejor era para para haber conversado con él le dije mira no fue bueno lo que hiciste ha recapacitado bien aprendiste la lección no no hagamos una hagamos una fiesta esa es la reacción del padre con con el que se va pero que vuelve porque le digo algo los hijos siempre vuelven por eso cuando un hijo se quiere ir le digo ya anda porque sé que vaya a volver porque los hijos siempre vuelven a casa cuando dice conmigo siempre vuelven a casa amén hermanos que Dios bendiga su palabra vamos a Lucas 15 25 pero no todos se alegran y aquí quiero hablar del segundo hijo del que se quedó en la casa 15 24 por favor 15 24 dice porque este mi hijo muerto era y ya revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse al verlo hay mucha gente que no vuelve a nuestra iglesia por la cara que le vamos a poner y tú con qué cara vuelves a la iglesia dice que en la casa todos se regocijaron el papá dio el ejemplo lo abrazó estoy más delgado verdad lo abrazó corrió él decía padre yo imagino que le tapó la boca y dice cállate cállate y aquí la biblia dice este mi hijo muerto muerto era pero ha vuelto en sí y ha revivido dice ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse versículo 25 y aquí comenzó el problema en la familia porque el otro hermano el mayor estaba en el campo y que estaba haciendo en el campo trabajando sacándose la murienta en el griego la murienta es esforzándose luchando trabajando para hacer crecer los bienes la familia y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y la danza o sea antes de llegar que es lo que oyó la música y la danza yo me acuerdo cuando yo estaba en el mundo y había una fiesta en un gimnasio y estaba la la sonora de los murciélagos y tocaban yo tres cuadras y yo escuchaba la música y era como que te atraía la música y la podía ir a colorar y toda esa música y los mambo y todo eso te atraía el hijo mayor dice que escuchó la música no veía pero escuchó la música estoy en el 25 cuando vino y llegó y llegó cerca de la casa oyó la música y las y las danzas o sea el griterío el gozo la alegría todos estaban regocijándose todos estaban felices imagínate que se llame Fernando hola Fernando que bueno verte otro de la familia te ha dicho yo hasta que vení jodido pero había regocijo imagínense el becerro gordo yo me imagino ahí un cordero al palo el olor la grasa chirriando y con un cuchillo carnicero sacando ahí la puntita y la fiesta pero el hijo mayor viene del campo trabajando ahora pasemos al otro versículo y llamando a uno de los criados le preguntó que era aquello porque le chocó él no quiso seguir avanzando sino que llamó a un criado de la casa y le dijo que es esa cuestión porque no había imagínense un hijo de la casa no había fiesta faltaba uno faltaba uno ¿cuántas mamás a los 80 a los 79 años le dice a alguno de sus hijos me gustaría tenerlo a todos juntos no me pidan que esté alegre porque aquí en la mesa en medio del pescado frito en medio de la ensalada y de lechuga el pescado frito con puré o con papas mayo vamos a comer al mercado vamos al mercado la cuestión tiene que ser que que ver el pescado frito faltaba uno entonces ¿cuántas mamás le dicen? aquí me faltan dos aquí me falta uno porque entre los hermanos no se ven si va la María yo no voy mamá tú sabes y tú sabes por qué y los problemas entonces había una gran fiesta versículo 27 él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el cerro gordo por haberlo recibido número uno bueno y sano o sea el mundo aunque estemos lejos no nos afecta nuestra salud no nos afecta cuando estamos afuera da la impresión que para llegar a Dios uno tiene que llegar enfermo mucha gente conoce a Dios en un hospital mucha gente conoce a Dios en una cárcel pero bíblicamente los hijos afuera ¿cómo lo recibió el padre? bueno sano no venía con un cáncer y a veces mucha gente vuelve a Dios con un cáncer mucha gente llega a Dios con una enfermedad terminal pero este hijo la Biblia el diagnóstico que da el criado a su hermano tu hermano ha vuelto y ha vuelto sano literal bueno y sano y mataron el becerro gordo para él el sentido común me indica que él también debe haberse alegrado y dice ¡tota mi hermano! pero mire la reacción 28 entonces se enojó ¿por qué se enojó? ¿cómo no quieres ver a tu hermano? ¿cómo no quieres ver a tu hermana? no, no la quiero ver pastor veo cara así ¿cómo no querer verla? ¿cómo no quieres ver a tu hermano? sangre de tu sangre que lleva tu apellido ¿cómo no querer verlo? y en vez de alegrarse él se enoja por eso digo yo el papá dos hijos el primero Dios se lo trajo porque Dios se metió en el asunto pero en este en este vemos al papá buscando la solución mire lo que dice la Biblia entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase imagínense el papá así llegó Fernando llegó el Feña feliz imagínense con olor a becerro le rogó literalmente diga conmigo le rogó para que pudiera entrar le rogó le rogaba que entré una versión dice su padre le suplicó que entrara porque ahora venían a estar los dos que felicidad para el padre juntar a sus dos hijos que a uno lo había pensado que se había muerto que no lo veía pero que volvió a la casa pero aquí se encuentra con un problema en la fiesta y cuál es el problema que el hijo mayor no quiere entrar a la fiesta le rogaba que entrase versículo 29 mas el respondiendo dijo dijo al padre y aquí está la queja que hace el hijo mayor el que se quedó en la casa el que está trabajando he aquí tantos años te sirvo le dijo le sacó en cara su trabajo voy los martes voy los jueves voy los domingos a la iglesia he aquí tantos años que te sirvo jamás te he desobedecido tercero nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos pero cuando vino este no mi hermano tu hijo cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con remera es duro ¿no? es fuerte que un hijo le diga eso al padre yo imagino que el papá quedó en shock es verdad lo que estoy escuchando el hermano mayor el que se sentaba a tomar desayuno con él el que se sentaba a almorzar con él el que decía papá voy a ir a jugar a la pelota papá voy a ir al estadio monumental papá voy a ir al estadio perdón él él no puede entender que como su hijo ese mismo hijo que lo vio crecer hoy día lo encara duramente y hoy día vivimos en una sociedad donde hay hijas hijos que no honran a sus padres que le hablan duramente con groserías que no lo respetan cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre y esa tiene una promesa para que te vaya bien y para que seas de larga vida o sea si yo honro a mi mamá si yo honro a mi papá Dios me da dos promesas y no es una promesa de los políticos no es una promesa del congreso no es una promesa que Dios la dijo te irá bien te va a ir bien y las dos vas a tener larga vida no te vas a morir de ataque cardíaco al miocardio no te vas a morir joven ¿por qué? porque honras padre y madre pero él cuando está escuchando a su hijo parece que increíble no lo puedo entender cómo él me está hablando eso ¿cuántos quieren ser la respuesta del padre? porque yo con eso si uno de mis hijos me dice eso mándate a cambiar de aquí ¿cómo se te ocurre? yo habría todo así yo creo que muchos de ustedes habrían todo así ¿cuántos quieren ver la reacción del papá? recuerden que el primero se lo trajo Dios el segundo el que está en la casa para que se quede en la casa él tiene que lidiar el papá con sabiduría no trayéndole problemas al hijo porque él ya está con problemas imagínense el hijo con problemas el padre con problemas dos problemas pero es distinto mire cómo maneja la situación el padre ¿cuánto están preparados para ver esto? versículo 31 él entonces le dijo hijo le dice no le dijo eh tú ¿qué te pasa? todo lo que tenía es solo por mí él le dice hijo le dijo dos cosas tú siempre estás conmigo y la segunda cosa todas mis cosas son tuyas porque él le sacó en cara nunca me has dado un cabrito para comerme con mis amigos el padre le dijo dos cosas tremendas la pregunta es ¿cómo logro bajar la ira del otro? con decirle dos realidades que lamentablemente él no las entiende no las comprende y así nos pasa a nosotros en la iglesia servimos a un Dios tan grande servimos a un Dios tan poderoso y nos conformamos con tan poco servimos a un Dios que es dueño del oro y de la plata servimos a un Dios que creó los cielos y la tierra servimos a un Dios que creó el mar y la fuente de las aguas servimos a un Dios que lo tiene todo en su mano servimos a un Dios que tiene ángeles querubines arcángeles serafines para que nos cuiden Dios lo tiene todo para nosotros que Dios nos bendiga todas mis cosas son tuyas todas te voy a decir acá yo no sé por qué usted insiste con menos cuando todo lo que es de él es suyo y usted y yo somos herederos coherederos con Cristo está muy convencido se lo voy a decir a ustedes yo no sé por qué insistes con tan poco sirviendo a un Dios que tiene mucho al menos diga amén voy acá yo no sé por qué usted insiste con poco y se conforma con poco cuando Dios tiene mucho mucho todas mis cosas son tuyas pero qué hacemos nosotros imagínese vivir en el reino de Dios y no disfrutar de la bendición de Dios ser parte del reino de Dios servir a un Dios tan bondadoso tan grande tan maravilloso bondadoso generoso misericordioso lleno de amor lleno de bondad y no disfrutar ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? siempre al dos y al tres al dos y al tres y de repente al cuatro entretengo y los vilos siempre arriba un buen negocio y de repente ese buen negocio se nos vino abajo y toda la ganancia la perdimos en el negocio este estaba trabajando en el campo él tenía dos grandes promesas promesa número uno tú siempre estás conmigo tomas desayuno conmigo almuerzas conmigo vemos vemos la película junto hay una película súper buena en Netflix que apareció el viernes entonces vemos juntos nosotros con Jessica el viernes tenemos tenemos cine en casa entonces ella me manda porque reconozco que me manda a comprar a comprar dice pasa y trae cositas ricas me dice y yo digo que cositas ricas no me tienes a mi que más entonces que tengo que hacer al frente del condominio donde vivimos porque vivo en Maipú pasamos y compro quesito fresco unas papitas en bolsita ¿cómo se hace? papas fritas en bolsa con gusto a ajo a cebolla saco pancito ahí anda el pantalón buscando cositas ricas porque el día viene en la tarde los dos nos sentamos a ver una película le dimos lunes martes mi que el jueves viernes entonces queremos un poco el lunes el ira el davi el feña el martes el ira el davi el feña el davi entonces queremos estar solo el día viernes en la tarde estoy dando varios avisos ¿qué te pasa? tú siempre estás conmigo y eso quiero que lo tenga en su corazón tú siempre no algunas veces siempre estás conmigo pero aquí y esto nos mata y todas mis cosas todas las cosas de Dios ¿cómo logramos esto? con fuerza humana esto es todo de lo que Dios tiene de la grandeza que tú tienes tú no tienes techo tú no tienes límite cuando tú crees que el Dios que tú sirve si tú eres bueno fiel y sirves a Dios y haces lo que es correcto Dios te va a bendecir Dios te va a ayudar y vas a ser el mejor de tu empresa vas a ser la mejor empresa porque el Dios todopoderoso está con contigo ¿cuánto lo creen hermanos? ¿cuánto le da un aplauso al Dios todopoderoso? versículo siguiente mire lo que le dice el papá el papá no pelea con el hijo mayor le dice más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano le dice tu hermano era muerto y ha revivido se había perdido y es y es hallado ¿cuánto dice conmigo? era necesario señoras y señores hermanos y amigos era necesario hacer una fiesta era necesario hacer una fiesta de repente nosotros los evangélicos somos como aburridos nadie nos pasa no dicen puente cortado porque nosotros no 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 somos gente alegre en el trabajo toda una cara amargao como estáis que te importa porque no quiero contaminarme con el mundo aquí hubo una fiesta y hubo el de cerro más más gordo y es el temor que yo tengo con esta iglesia porque aquí veo gente que lleva años en el evangelio y que no disfruta de todo lo que el padre tiene para nosotros veo algunos pero la gran mayoría estamos luchando la gran mayoría nos cuesta la gran mayoría se nos hace difícil la gran mayoría porque no se nos ha revelado literalmente que el está contigo Dios está contigo Dios ¿sabe quién es Dios? todo poderoso está contigo eso debe marcar una diferencia pero pareciera que Dios no estuviera contigo da la impresión que Dios no está contigo porque a ti todo te cuesta la lucha ahí estamos peleando ahí estamos llorando gritando pataleando era necesario hacer una fiesta tal vez el religioso diría innecesario ¿pa' qué una fiesta? ¿pa' qué danza? ¿pa' qué baile? y así hay mucha gente dentro de nuestras iglesias que siempre están criticando que abracemos al pecador que el hermano que ha vuelto lo abracemos y lo tomemos ojalá lo tengamos en disciplina hasta que me acuerde cuando él es bondadoso yo no sé a quién tú y yo salimos somos tan no enojamos por cualquier cosa te enojáis por cualquier cosa cuando podríamos disfrutar miren la lógica el sentido común yo si yo hubiera sido el hermano mayor del campo me pego una una lavahita me la hago y parto corriendo a ser parte de la fiesta ¿a quién no le gusta una fiesta? pero a este no le gustaba porque volvió su hermano su hermano le sacó en cara todo al padre malgastó todo con las rameras vivió perdidamente y mira tú como lo recibe como que como que lo estáis aplaudiendo versículo 33 15 33 o no hay más versículos más era necesario dice la biblia el último versículo dice más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido y se había perdido y es literalmente hallado yo quiero poner algo en su corazón ¿a qué extremo tan extraño llega la bondad del padre? ¿a qué extremo llega la bondad del padre? ¿a qué extremo? ¿a qué extremo tan extraño llega la bondad del padre? ¿para con quienes llegan a extremos tan extraños de provocación y de dureza? porque el hijo fue duro ese es tu hijo y tú lo aplaudes y tú le haces una fiesta y las danzas y yo mire la pregunta que queda inconclusa porque la biblia no lo dice si el hijo mayor entró a la fiesta yo creo que si hubiera entrado a la fiesta la biblia lo hubiera señalado y eso es lo que quiero que no te pase no te puedes enojar tanto hasta ser tan duro entra a la fiesta sé parte de todo lo que Dios tiene sé parte de la grandeza que Dios tiene para ti la biblia no señala que el hijo mayor entró a la fiesta no dice que se perdió que solo no entró a la fiesta y tal vez tu religiosidad tu legalismo tal vez no te gusta la fiesta no te gusta disfrutar te vas a salvar pero con un estilo de vida triste amargado por eso me gusta el Ronnie y la Petty estos viven en fiesta la pregunta es entro a la fiesta o mi religiosidad todos se van a perder papá te vas a perder con tu hijo y así somos cuando pudimos haber entrado a la fiesta haber abrazado a mi hermano y haberle dicho haberle dicho te eché menos pero no no entró y si hubiera entrado la Biblia lo hubiera señalado porque era relevante era relevante relevante que el hijo mayor entrara a la fiesta pero la Biblia no lo dice o estoy equivocado más era necesario hacer fiesta regocijarnos porque este hermano era muerto ha revivido se había perdido y es y es hallado ahí termina el capítulo a veces te llenas de un celo es bueno el celo pero el celo con ira no es bueno y generalmente lo tuyo y mío es celo con ira porque ahí hay un celo que nos consume si o no de repente cuando vemos cosas el problema es cuando le añado ira porque este estaba irado este estaba enojado esta mañana Dios te ha aterraído para recordarte dos cosas que se la dijo el papá el hijo menor lo entendió solo en la necesidad en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre el hijo mayor el papá se lo dijo yo siempre estoy contigo y todo lo mío es tuyo no entenderlo no captarlo en el espíritu saber que tenemos un padre tan bondadoso y quiero terminar con esto hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente hay gozo en los cielos cuanto más aquí abajo en la tierra hay fiesta aquí abajo hay fiesta aquí abajo cuanto lo creen hermanos Jonás no quiere ser profeta de un Dios compasivo clemente paciente y misericordioso capaz de dejar mal a su profeta por perdonar a su enemigo porque Dios le dijo al profeta anda y pregona contra niños y el dijo no porque al final como tú eres bondadoso los perdonáis y yo quedo como chale como no al final quedo yo mal así que yo no voy Dios es bueno pongamos la pantalla Efesios capítulo 2 4 5 y 6 Efesios 2 pero Dios que es rico en dígalo dígalo fuerte misericordia coma por su gran amor con que nos amó no, no, no es un amor aparcelado no es un amor con medida no Él es rico en misericordia y por su gran amor o sea dos características de Dios misericordia y amor y nos ama versículo 5 aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo porque por gracias soy salvo y el último y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús Él es rico en misericordia Él es bondadoso Él es bondadoso yo no sé a quién saliste tan duro tan dura no sé a quién salió tan dura quiero que se ponga de pie y quiero que escuche esta pequeña historia de dos minutos soy el hermano soy el hermano mayor de cinco hermanos quiero que mire para acá el primero yo primogénito así como hijo así sin estudio sin trabajo lleno de vicio lleno de maldad el primero el primero yo después venía Claudio Claudio así drogadicto llegó a la cárcel tuvieron que sacarlo se enoja peleador Claudio peleaba con todo el mundo este peleaba con Asia el tercero pori así no este era hippie caminaba como hippie y con una ampolleta grande sentaba hola hermano ¿cómo está ahí? ¿cómo está ahí? así cristian drogadicto hasta decir basta así no sé cómo mi papá no se murió joven el único que se salvó fue Marcos que es pastor ahí en Viña del Mar una iglesia súper linda que está en Viña del Mar porque era chico se salvó de los cinco cuatro malos y sólo uno bueno porque era chico pero cuando Dios se mete y cuando Dios llegó a mi vida y llegó a la vida de Claudio y llegó a la vida de Cristian y llegó a la vida de Boris y llegó a la vida de Marco toda mi familia mis tías mis tíos sobrinos primos todos se convirtieron al evangelio de los cinco habemos tres pastores que Dios nos ha bendecido que Dios nos ha ayudado para Él no hay nada imposible así que hay esperanza con tu hijo hay esperanza con tu hija hay esperanza con nuestros jóvenes hay esperanza porque Dios se quiere meter en nuestra familia Dios se quiere meter con los nuestros lo que tú no puedes hacer Dios sí lo puede hacer vamos a orar vamos a pedirle a Dios que nos bendiga vamos a pedirle al Señor quiero que repita la oración porque vamos a bendecir a nuestros hijos tal vez hay uno que hace tiempo que no ves ni te llama pero vamos a decirle Señor interviene Tú y el que está en mi casa voy a ser sabio voy a darle razones Fernando un hijo mío te prohío que esta palabra sea para ti porque ese siempre me dice lo tuyo es mío y ahora le estoy dando la cita bíblica y yo quiero pedirle al Señor que Dios te bendiga que tengamos hijos fuertes con fuerza de voluntad para decirle no a las drogas no al pecado no a la maldad que Dios desarrolló en ellos capacidades extraordinarias ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús quiero darte gracias quiero darte gracias por tu amor y por tu misericordia tu amor y por tu misericordia yo declaro en esta mañana yo declaro en esta mañana una bendición para nuestros hijos una bendición para nuestros hijos yo bendigo a mis hijos yo bendigo a mis hijos en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús interviene en la vida de cada uno de ellos interviene en la vida de cada uno de ellos todo lo que está en tu mano nadie lo arrebata todo lo que está nadie lo arrebata nadie lo arrebata todo lo que está en tu mano todo lo que está en tu mano Satanás no puede arrebatarme mis hijos Satanás no puede arrebatar a mis hijos mayor es el que está en ellos mayor es el que está en ellos que aquel que está en el mundo que aquel que está en el mundo y yo te pido en esta mañana Señor yo te pido En esta mañana Señor Bendice a mi hija Bendice a mi hija Bendice a mi hija No se casó bien Bendice a mi hijo Bendice a mi hijo Está teniendo problemas familiares Está teniendo problemas familiares Y yo te pido que tú intervengas Dame la oportunidad Dame la oportunidad De poder orar por ellos De poder bendecirlos Y declarar en la vida de ellos Algo glorioso algo glorioso, algo maravilloso algo maravilloso, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús